Bienvenidos a Explorando la Fe y las Religiones. En este canal, nos embarcamos en un viaje fascinante a través de las diversas creencias y tradiciones del mundo. Aquí, no nos limitamos a una sola denominación o perspectiva. Nuestro objetivo es ofrecer un espacio de conocimiento y reflexión para todos aquellos que buscan un despertar espiritual y una comprensión más profunda de las historias y enseñanzas que han moldeado la humanidad. Introducción En Explorando la Fe y las Religiones, creemos que el conocimiento es la clave para liberarnos de la manipulación y la falsedad. A través de nuestros vídeos, exploraremos las vidas de figuras históricas y espirituales, como Esaú, y las lecciones morales que sus historias nos pueden ofrecer. Nos adentraremos en las enseñanzas universales que trascienden las fronteras religiosas y culturales y que nos inspiran a vivir de manera más consciente y equilibrada. Description Nuestro enfoque es metafórico y motivador, diseñado para inspirar y despertar tu curiosidad. Aquí aprenderás sobre Decisiones conscientes La importancia de reflexionar antes de actuar Valor espiritual Cómo priorizar lo espiritual sobre lo material Perdón y reconciliación El poder transformador del perdón Humildad y arrepentimiento La importancia de reconocer y corregir nuestros errores Responsabilidad personal Asumir la responsabilidad de nuestras acciones Únete a nosotros Te invitamos a ser parte de esta comunidad de exploradores espirituales Dale like a nuestros vídeos Suscríbete al canal y comparte tus pensamientos en los comentarios Juntos, podemos crecer y aprender Comprendiendo mejor las enseñanzas que nos guían y nos inspiran Conclusión Este es sólo el comienzo de nuestro viaje Te animamos a ver el vídeo completo Y a sumergirte en el estudio de las historias y enseñanzas que exploramos aquí Juntos, podemos alcanzar una mayor comprensión y vivir de manera más plena y consciente Comencemos Esaú es un personaje fascinante en la Biblia Conocido por su compleja relación con su hermano gemelo Jacob y su papel en la historia de Israel Según la Biblia Esaú era el hijo mayor de Isaac y Rebeca superíndice 1 Su nombre significa velludo o pelirrojo en hebreo Desde su nacimiento Esaú y Jacob tuvieron una relación conflictiva Que culminó en el famoso episodio en el que Jacob engañó a su padre Isaac Para obtener la bendición destinada a Esaú Procedencia y vida de Esaú Esaú es considerado el padre de los Edomitas Una tribu que vivió en la región de Edom Al sur de Israel superíndice 1 Su vida es un ejemplo de rivalidad y perdón Aunque fue engañado por su hermano y perdió la bendición de su padre Esaú finalmente perdonó a Jacob cuando se reencontraron años después Interpretaciones alternativas En algunas interpretaciones y tradiciones Se ha sugerido que Esaú fue maltratado y burlado Y que su hermano Jacob, junto con su madre Rebeca Actuaron de manera injusta hacia el superíndice 1 Estas interpretaciones a menudo buscan resaltar la humanidad y las fallas de los personajes bíblicos Mostrando que incluso aquellos que son considerados elegidos pueden cometer errores Influencia oculta y linaje La idea de que Esaú no era hijo del mismo padre que sus hermanos No está respaldada por la narrativa bíblica tradicional Sin embargo, algunas interpretaciones esotéricas y místicas Pueden explorar la idea de influencias ocultas y linajes malditos Aunque estas no son generalmente aceptadas en el estudio académico convencional Reflexión y estudio La historia de Esaú ofrece muchas lecciones sobre la importancia de la familia El perdón y las consecuencias de nuestras acciones Su vida es un recordatorio de que el perdón y la reconciliación son posibles Incluso en las situaciones más difíciles Sobre los Edomitas y su relación con Esaú Los Edomitas eran los descendientes directos de Esaú El primogénito de Isaac y hermano gemelo de Jacob superíndice 1 Esaú es conocido en la Biblia por vender su derecho de primogenitura a Jacob por un plato de lentejas Lo que generó una fuerte rivalidad entre los dos hermanos Procedencia de los Edomitas Esaú se estableció en la región montañosa de Seir, al sur de Canaán Y sus descendientes llegaron a ser conocidos como los Edomitas superíndice 2 El nombre Edom significa rojo en hebreo Lo cual se relaciona con el color del guiso por el cual Esaú vendió su primogenitura Relación con Israel La relación entre los Edomitas y los Israelitas, descendientes de Jacob, fue históricamente conflictiva Aunque eran parientes cercanos, las tensiones y hostilidades entre ellos fueron frecuente superíndice 2 En varias ocasiones, los Edomitas se aliaron con los enemigos de Israel y participaron en conflictos contra ellos Descendencia y clanes Génesis 36 detalla los descendientes de Esaú y los líderes de los clanes Edomitas que surgieron a partir de ellos Entre los hijos de Esaú se encuentran Elifaz, Rehuel, Yehus, Halom y Coré Quienes fueron integrantes fundadores de las tribus Edomitas Reflexión La historia de los Edomitas y su relación con Esaú ofrece una visión profunda de las dinámicas familiares Y las rivalidades que pueden surgir incluso entre parientes cercanos También destaca como las decisiones individuales pueden tener repercusiones duraderas en generaciones futuras En algunas interpretaciones y tradiciones religiosas, Esaú es visto de manera más favorable que en la narrativa bíblica tradicional Aquí hay algunas perspectivas que destacan a Esaú como un personaje positivo Interpretaciones alternativas 1. Humanidad y virtudes En algunas tradiciones, Esaú es visto como un hombre de gran humanidad y virtudes Se le describe como un cazador hábil y un hombre de campo Lo que contrasta con la vida más tranquila y doméstica de su hermano Jacob Superíndice 1 Esta perspectiva valora su conexión con la naturaleza y su habilidad para proveer 2. Perdón y Reconciliación A pesar de haber sido engañado por su hermano Jacob, Esaú mostró una gran capacidad de perdón Cuando se reencontraron después de muchos años, Esaú abrazó a Jacob y lo perdonó Demostrando una nobleza de espíritu que algunas interpretaciones destacan como una virtud superior 3. Liderazgo y fundador de una nación Esaú es reconocido como el fundador de la nación de Edom En algunas tradiciones, se le valora por su papel en la creación de una identidad nacional y su liderazgo entre los Edomitas Perspectivas esotéricas En algunas interpretaciones esotéricas y místicas, se sugiere que Esaú tenía un papel especial en el plan divino Estas interpretaciones pueden ver a Esaú como un personaje que, a pesar de sus aparentes fallos Tenía una misión y un propósito oculto que era crucial para el desarrollo de la historia sagrada Continuemos explorando la figura de Esaú y su impacto en diversas tradiciones y creencias Esaú en la literatura rabínica En la literatura rabínica, Esaú a menudo es retratado de manera negativa Simbolizando a las naciones que oprimieron a Israel, especialmente Roma Sin embargo, hay también interpretaciones que buscan redimir su imagen Destacando su capacidad de perdón y su papel en la reconciliación con Jacob Esaú en el cristianismo En el cristianismo, Esaú es a menudo visto como un ejemplo de alguien que perdió su bendición debido a sus decisiones impulsivas Como vender su primogenitura por un plato de lentejas Sin embargo, algunos teólogos cristianos han señalado que su capacidad de perdonar a Jacob es un ejemplo de gracia y misericordia Esaú en el Islam En el Islam, Esaú, conocido como Alice en árabe, no es una figura central, pero es reconocido como un profeta menor La tradición islámica no enfatiza la rivalidad entre Esaú y Jacob tanto como la narrativa bíblica Y a menudo se centra más en sus roles como descendientes de Abraham Reflexiones filosóficas y morales Desde una perspectiva filosófica y moral, la historia de Esaú puede ser vista como una lección sobre las consecuencias de nuestras decisiones y la importancia del perdón Su vida nos recuerda que incluso aquellos que parecen haber sido tratados injustamente pueden encontrar redención y reconciliación Esaú es un personaje complejo cuya vida y legado han sido interpretados de diversas maneras a lo largo de la historia Su historia ofrece lecciones valiosas sobre la familia, el perdón y las consecuencias de nuestras acciones Aquí tienes algunos consejos basados en la historia de Esaú y las interpretaciones que hemos discutido Consejos basados en la historia de Esaú 1. Valora tus decisiones La historia de Esaú nos recuerda la importancia de pensar cuidadosamente antes de tomar decisiones impulsivas Considera las consecuencias a largo plazo de tus acciones 2. Practica el perdón A pesar de haber sido engañado, Esaú mostró una gran capacidad de perdón hacia su hermano Jacob El perdón puede ser liberador y puede sanar relaciones rotas 3. Aprecia tus habilidades únicas Esaú era un cazador hábil y un hombre de campo Reconoce y valora tus propias habilidades y talentos Y úsalos para contribuir positivamente a tu comunidad 4. Busca la reconciliación La reconciliación entre Esaú y Jacob es un ejemplo poderoso de cómo las relaciones pueden ser restauradas Si tienes conflictos con alguien, considera dar el primer paso hacia la reconciliación 5. Aprende de las interpretaciones diversas La historia de Esaú ha sido interpretada de muchas maneras diferentes Mantén una mente abierta y busca aprender de diversas perspectivas y tradiciones 6. Reflexiona sobre el legado Esaú es el fundador de los Edomitas Piensa en el legado que quieres dejar y cómo tus acciones de hoy pueden influir en las generaciones futuras ¿Cómo se representa a Esaú en la literatura rabínica? En la literatura rabínica, Esaú es a menudo representado de manera negativa Simbolizando a las naciones que oprimieron a Israel, especialmente Roma Superíndice I Sin embargo, esta representación no es uniforme y puede variar según el contexto y la fuente específica Representación negativa 1. Símbolo de oposición En muchos textos rabínicos, Esaú es visto como un símbolo de oposición a Israel Esta interpretación se basa en la rivalidad entre Esaú y Jacob Que se extiende a sus descendientes, los Edomitas e Israelitas 2. Asociación con Roma Durante el periodo del segundo templo y después de su destrucción, los rabinos a menudo asociaron a Esaú con Roma La potencia que destruyó Jerusalén y el templo Esta asociación convirtió a Esaú en un símbolo de opresión y enemistad hacia el pueblo judío Representación matizada 1. Humanidad y virtudes A pesar de la representación negativa predominante, algunos textos rabínicos reconocen las virtudes de Esaú Por ejemplo, se destaca su habilidad como cazador y su respeto por su padre Isaac 2. Capacidad de perdón La capacidad de Esaú para perdonar a Jacob después de muchos años de separación es vista como una muestra de nobleza y grandeza de espíritu Este acto de perdón es a veces resaltado como una virtud importante Reflexión La representación de Esaú en la literatura rabínica es compleja y multifacética Aunque a menudo se le ve de manera negativa, también hay aspectos de su carácter que son valorados y reconocidos Esta dualidad refleja la rica tradición interpretativa del judaísmo que busca entender a los personajes bíblicos en toda su complejidad Continuemos explorando la representación de Esaú en la literatura rabínica y otras tradiciones Representación en la literatura rabínica Continuación 3. Esaú y la alajá En algunos textos alágicos, ley judía, Esaú es utilizado como un ejemplo de comportamiento negativo para enseñar lecciones morales Por ejemplo, su decisión de vender su primogenitura por un plato de lentejas es vista como un acto impulsivo y despreciable Utilizado para advertir sobre la importancia de valorar las bendiciones y responsabilidades 4. Esaú y la tesubá A pesar de su representación negativa, algunos rabinos han utilizado la historia de Esaú para hablar sobre la posibilidad de tesubá, arrepentimiento La reconciliación con Jacob es vista como un acto de arrepentimiento y perdón Mostrando que incluso aquellos que han cometido errores pueden buscar la redención Representación en la mística judía En la cábala y otras tradiciones místicas judías, Esaú a veces es visto como una figura más compleja Se le asocia con fuerzas espirituales y arquetipos que representan desafíos y pruebas que deben ser superadas 1. Esaú y las fuerzas del mal En algunas interpretaciones cabalísticas, Esaú es visto como una encarnación de las fuerzas del mal que deben ser confrontadas y transformadas Esta visión resalta la lucha espiritual y la necesidad de superar las inclinaciones negativas 2. Esaú y la redención final Algunas tradiciones místicas sugieren que Esaú, al igual que otras figuras bíblicas, tendrá un papel en la redención final Esta perspectiva ve a Esaú como parte de un plan divino más amplio Donde incluso aquellos que parecen estar en oposición pueden ser redimidos Reflexión final La figura de Esaú en la literatura rabínica y mística es rica y multifacética Aunque a menudo se le representa de manera negativa También hay interpretaciones que reconocen sus virtudes y su capacidad de redención Esta diversidad de perspectivas refleja la profundidad y complejidad de la tradición judía Que busca entender a los personajes bíblicos en toda su humanidad ¿Cómo se relaciona Esaú con las fuerzas del mal en la Cábala? En la Cábala, Esaú es a menudo asociado con las fuerzas del mal Representando aspectos negativos que deben ser confrontados y transformados Aquí hay algunos puntos claves sobre esta relación Representación de Esaú en la Cábala 1. Símbolo de las fuerzas del mal En la Cábala, Esaú es visto como una encarnación de las fuerzas del mal Esto se debe a su carácter impulsivo y materialista Que contrasta con la espiritualidad y astucia de su hermano Jacob Esaú representa el deseo de recibir para sí mismo Una fuerza que se considera opuesta al deseo de compartir que caracteriza al Creador 2. Dualidad y transformación La Cábala enseña que el mal no es una entidad independiente Sino una fuerza que surge de la separación del Creador Esaú, con su deseo egoísta, simboliza esta separación Sin embargo, la Cábala también enseña que estas fuerzas negativas Pueden ser transformadas y redimidas a través del trabajo espiritual 3. Esaú y Edom La asociación de Esaú con Edom, y por extensión, con Roma Refuerza su simbolismo como una fuerza opresora y destructiva En la literatura cabalística, Edom representa las fuerzas del juicio severo y la rigidez Que deben ser equilibradas con la misericordia y la compasión La figura de Esaú en la Cábala nos ofrece una visión profunda de la lucha Entre las fuerzas del bien y del mal dentro de cada individuo Su historia nos recuerda la importancia de la transformación espiritual Y la capacidad de redimir incluso los aspectos más oscuros de nuestra naturaleza En el cristianismo, Esaú es una figura significativa Que se utiliza para enseñar varias lecciones espirituales y morales Aquí hay algunos aspectos clave de su papel Esaú es conocido por haber vendido su derecho de primogenitura A su hermano Jacob por un plato de lentejas Este acto impulsivo es visto como un ejemplo De cómo no valorar las bendiciones espirituales Y dar prioridad a los deseos terrenales En la Carta a los Hebreos Se menciona a Esaú como alguien que vendió su primogenitura Y luego no pudo recuperarla A pesar de haber llorado y buscado el arrepentimiento con lágrimas Hebreos 12, 16-17 Lección sobre la fe y la obediencia La historia de Esaú también se utiliza Para enseñar la importancia de la fe y la obediencia a Dios Su decisión de vender su primogenitura Es vista como una falta de fe en las promesas divinas Esta narrativa resalta la necesidad de ser fieles A las bendiciones y promesas de Dios Y de no dejarnos llevar por las tentaciones y placeres del mundo Ejemplo de arrepentimiento y redención Aunque la historia de Esaú está marcada por su desobediencia Algunos teólogos cristianos creen que tuvo la oportunidad de arrepentirse y ser redimido En el libro de Oseas Se menciona que Dios amó a Esaú y le dio una tierra para poseer Oseas 11, 1 Esto sugiere que, a pesar de sus errores Esaú tuvo la posibilidad de encontrar redención Relación con Jacob La relación entre Esaú y Jacob es compleja Y está marcada por la rivalidad y el engaño Sin embargo, su reconciliación final es vista como un acto de perdón y misericordia Lo que resalta la importancia del perdón en la vida cristiana Reflexión La figura de Esaú en el cristianismo sirve como una advertencia sobre las decisiones impulsivas Y la importancia de valorar las bendiciones espirituales Su historia ofrece lecciones relevantes sobre el arrepentimiento La redención y la soberanía de Dios en el cumplimiento de sus propósitos Aquí tienes un ejemplo que ilustra las lecciones y reflexiones basadas en la historia de Esaú en el cristianismo Ejemplo La historia de Juan y Pedro Juan y Pedro eran dos hermanos que crecieron en una familia devota Juan, el mayor, era conocido por su habilidad para cazar y su amor por la naturaleza Mientras que Pedro prefería quedarse en casa y estudiar las escrituras La decisión impulsiva Un día, después de una larga jornada de caza, Juan regresó a casa hambriento Pedro había preparado un delicioso guiso de lentejas Y Juan, sin pensarlo dos veces, le pidió un plato Pedro, viendo una oportunidad, le dijo, te daré un plato de guiso si me cedes tu derecho de primogenitura Juan, impulsado por su hambre, aceptó el trato sin considerar las consecuencias a largo plazo La pérdida de la bendición Más tarde, cuando su padre estaba a punto de dar la bendición de la primogenitura Pedro engañó a su padre haciéndose pasar por Juan y recibió la bendición destinada a su hermano mayor Juan, al enterarse, se sintió traicionado y lleno de ira El arrepentimiento y el perdón Años después, los caminos de Juan y Pedro se cruzaron nuevamente Juan había reflexionado sobre sus decisiones impulsivas y había aprendido a valorar las bendiciones espirituales Pedro, por su parte, se había dado cuenta del daño que había causado con su engaño En un acto de humildad, Pedro se acercó a Juan y le pidió perdón Juan, recordando las enseñanzas de la fe sobre el perdón y la reconciliación, abrazó a su hermano y lo perdonó Reflexión La historia de Juan y Pedro nos recuerda la importancia de valorar nuestras bendiciones y de no tomar decisiones impulsivas También nos enseña sobre el poder del arrepentimiento y el perdón y cómo, a través de la fe, podemos encontrar redención y reconciliación En el Islam, Esaú, conocido como Alis en árabe, no es una figura central, pero es reconocido como un profeta menor Aquí hay algunos aspectos clave sobre su papel y representación en las tradiciones islámicas Esaú en el Islam 1. Reconocimiento como profeta En la tradición islámica, Esaú es considerado un profeta menor Aunque no se le da tanta prominencia como a otros profetas, su papel es reconocido y respetado 2. Relación con Jacob, al igual que en las tradiciones judía y cristiana, Esaú es el hermano gemelo de Jacob, conocido como Yacúben árabe La rivalidad entre los dos hermanos también se menciona, aunque no se enfatiza tanto como en la Biblia 3. Descendencia y nación Esaú es visto como el antepasado de los Edomitas, una tribu que vivió en la región de Edom, al sur de Canaán Esta descendencia es reconocida en las tradiciones islámicas, aunque no se le da un enfoque detallado Diferencias con las tradiciones bíblicas 1. Menor enfoque en la rivalidad En el Islam, la rivalidad entre Esaú y Jacob no es un tema central La narrativa se enfoca más en los aspectos proféticos y en las enseñanzas morales derivadas de sus vidas 2. Perspectiva de perdón y reconciliación Aunque la historia de la venta de la primogenitura y el engaño de Jacob se menciona, la tradición islámica tiende a enfatizar más la reconciliación y el perdón entre los hermanos 2. Reflexión La figura de Esaú en el Islam ofrece una perspectiva diferente y complementaria a las tradiciones judía y cristiana Su reconocimiento como profeta menor y la menor énfasis en la rivalidad con Jacob reflejan las enseñanzas islámicas sobre la importancia del perdón y la reconciliación ¿Qué enseñanzas morales se derivan de la vida de Esaú en el Islam? En el Islam, aunque Esaú, Alis, no es una figura central, su historia ofrece varias enseñanzas morales importantes Aquí hay algunas lecciones clave derivadas de su vida Enseñanzas morales de la vida de Esaú en el Islam 1. Valor de las bendiciones espirituales La historia de Esaú vendiendo su primogenitura por un plato de lentejas enseña la importancia de valorar las bendiciones espirituales sobre las necesidades materiales inmediatas Esta lección subraya la necesidad de priorizar lo espiritual y lo eterno sobre lo temporal y lo mundano 2. Paciencia y reflexión La decisión impulsiva de Esaú de vender su primogenitura es una advertencia sobre la importancia de la paciencia y la reflexión antes de tomar decisiones importantes El Islam enfatiza la necesidad de pensar cuidadosamente y buscar la guía de Dios en todas nuestras acciones 3. Perdón y reconciliación La reconciliación entre Esaú y Jacob es un ejemplo poderoso de perdón y misericordia En el Islam, el perdón es una virtud fundamental y la historia de Esaú nos recuerda que incluso en situaciones de conflicto, el perdón y la reconciliación son posibles y deseables 4. Humildad y arrepentimiento La vida de Esaú también enseña sobre la importancia de la humildad y el arrepentimiento Reconocer nuestros errores y buscar el perdón de Dios y de aquellos a quienes hemos ofendido es crucial para el crecimiento espiritual 5. Responsabilidad personal La historia de Esaú subraya la importancia de asumir la responsabilidad de nuestras acciones En el Islam, cada individuo es responsable de sus propias decisiones y debe rendir cuentas ante Dios por ellas Reflexión Estas enseñanzas morales derivadas de la vida de Esaú en el Islam nos ofrecen valiosas lecciones sobre cómo vivir una vida que agrada a Dios Nos recuerdan la importancia de la paciencia, la reflexión, el perdón, la humildad y la responsabilidad personal en nuestra vida diaria Aplicar las enseñanzas morales derivadas de la vida de Esaú en tu vida diaria puede ayudarte a vivir de manera más consciente y espiritual Aquí tienes algunas sugerencias prácticas Aplicación de las enseñanzas morales 1. Valorar las bendiciones espirituales Reflexiona diariamente Dedica unos minutos cada día a reflexionar sobre las bendiciones espirituales en tu vida Esto puede incluir tu salud, tus relaciones y cualquier otra cosa que consideres un regalo Prioriza lo espiritual Intenta dar prioridad a tus prácticas espirituales, como la oración, la meditación o la lectura de textos sagrados sobre las actividades materiales 2. Practicar la paciencia y la reflexión Toma decisiones conscientes Antes de tomar decisiones importantes, tómate el tiempo para reflexionar y considerar las posibles consecuencias Busca consejo y guía si es necesario Cultiva la paciencia Practica la paciencia en situaciones cotidianas, como esperar en una fila o lidiar con un problema en el trabajo Recuerda que la paciencia es una virtud que se fortalece con la práctica 3. Perdón y reconciliación Perdona a los demás Si alguien te ha ofendido, intenta perdonarlo El perdón no solo beneficia a la otra persona, sino que también te libera a ti de la carga del resentimiento Busca la reconciliación Si tienes conflictos no resueltos con alguien, da el primer paso para reconciliarte Esto puede implicar una conversación honesta y abierta 4. Humildad y arrepentimiento Reconoce tus errores Sé honesto contigo mismo sobre tus errores y busca maneras de corregirlos El arrepentimiento es un paso importante hacia el crecimiento personal Pide perdón Si has ofendido a alguien, no dudes en pedir perdón La humildad y el arrepentimiento son esenciales para mantener relaciones saludables 5. Asumir la responsabilidad personal Sé responsable de tus acciones Acepta la responsabilidad de tus decisiones y acciones Esto incluye reconocer tus errores y trabajar para corregirlos Establece metas personales Define metas claras y trabaja hacia ellas con determinación y responsabilidad Esto te ayudará a mantenerte enfocado y motivado Reflexión final Aplicar estas enseñanzas morales en tu vida diaria puede ayudarte a vivir de manera más consciente y espiritual Recuerda que el crecimiento personal es un proceso continuo Y cada pequeño paso que tomes te acercará a una vida más plena y significativa Análisis general de la historia de Esau La figura de Esau es rica y multifacética Ofreciendo valiosas lecciones y reflexiones que trascienden las fronteras de cualquier religión o creencia específica A continuación, se presenta un análisis general de los aspectos más destacados de su vida Y las enseñanzas que se pueden extraer de su historia Aspectos clave de la vida de Esau 1. Decisiones impulsivas Una de las lecciones más importantes de la vida de Esau es la importancia de tomar decisiones con cuidado y reflexión Su decisión de vender su primogenitura por un plato de lentejas Es un ejemplo clásico de cómo las decisiones impulsivas pueden tener consecuencias duraderas 2. Valor de las bendiciones espirituales La historia de Esau subraya la importancia de valorar las bendiciones y responsabilidades espirituales Priorizar lo espiritual sobre lo material es una lección que se puede aplicar en muchos aspectos de la vida 3. Perdón y reconciliación La capacidad de Esau para perdonar a su hermano Jacob después de años de separación es un poderoso ejemplo de perdón y reconciliación Esta lección es relevante para cualquier persona que busque sanar relaciones rotas y encontrar paz interior 4. Humildad y arrepentimiento Reconocer los propios errores y buscar el arrepentimiento es una enseñanza central de la vida de Esau La humildad y la disposición para corregir nuestros errores son esenciales para el crecimiento personal 5. Responsabilidad personal La historia de Esau también destaca la importancia de asumir la responsabilidad de nuestras acciones Cada individuo es responsable de sus decisiones y debe estar dispuesto a enfrentar las consecuencias Reflexiones y aplicaciones prácticas Tomar decisiones conscientes Antes de tomar decisiones importantes, es crucial reflexionar y considerar las posibles consecuencias Buscar consejo y guía puede ayudar a tomar decisiones más informadas y sabías Valorar lo espiritual Dar prioridad a las prácticas espirituales y reflexionar sobre las bendiciones en nuestra vida puede ayudarnos a mantener un equilibrio entre lo material y lo espiritual Practicar el perdón El perdón no sólo beneficia a la persona perdonada, sino que también libera al que perdona de la carga del resentimiento Buscar la reconciliación en situaciones de conflicto puede traer paz y armonía Ser humilde y arrepentirse Reconocer nuestros errores y buscar el perdón es un paso importante hacia el crecimiento personal La humildad nos permite aprender de nuestras experiencias y mejorar continuamente Asumir la responsabilidad Aceptar la responsabilidad de nuestras acciones y trabajar para corregir nuestros errores es esencial para el desarrollo personal y la construcción de relaciones saludables Conclusión La historia de Esaú ofrece una rica fuente de enseñanzas y reflexiones que pueden ser aplicadas en la vida diaria Desde la importancia de tomar decisiones conscientes hasta la práctica del perdón y la responsabilidad personal Las lecciones derivadas de su vida son universales y atemporales Al reflexionar sobre estas enseñanzas, podemos encontrar inspiración para vivir de manera más consciente, espiritual y equilibrada Espero que este análisis te haya sido útil y te haya proporcionado una comprensión más profunda de la figura de Esaú y las lecciones que su historia puede ofrecer Gracias por acompañarnos en este viaje a través de las historias y enseñanzas que nos ofrece la figura de Esaú En Explorando la Fe y las Religiones, nuestro objetivo es proporcionar un espacio de conocimiento y reflexión que trascienda las fronteras religiosas y culturales Esperamos que hayas encontrado inspiración y sabiduría en las lecciones que hemos compartido hoy Recuerda, nuestro enfoque es ayudarte a vivir de manera más consciente y equilibrada valorando las bendiciones espirituales, practicando el perdón y la reconciliación y asumiendo la responsabilidad de tus acciones Te invitamos a seguir explorando con nosotros Dale like a este vídeo, suscríbete al canal y comparte tus pensamientos en los comentarios Juntos, podemos crecer y aprender, comprendiendo mejor las enseñanzas que nos guían y nos inspiran Este es sólo el comienzo de nuestro viaje Te animamos a ver el vídeo completo y a sumergirte en el estudio de las historias y enseñanzas que exploramos aquí Juntos, podemos alcanzar una mayor comprensión y vivir de manera más plena y consciente Gracias por ser parte de esta comunidad y hasta la próxima Gracias por ver el vídeo